Ah, que triste estoy Todos se dan cuenta que yo muero por ti Y que todo el día me haces falta a ti Que mi corazón no latirá sin ti Y que tu desprecio pagarás al fin Ah, que triste estoy Ah, que triste estoy Oh, que triste estoy Ah, que triste estoy Cuando el tiempo pase no sabrás de mí Y de mi cariño ya no dudarás Más he comprendido que vendrás a mí Pero antes el sol su fuego apagará Ah, que triste estoy Ah, que triste estoy Ah, que triste estoy Oh, 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 que triste estoy